He dicho desde Venezuela, entendí la palabra, entendí que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra y que no hay otro entendí que ese Dios vino, se lo reforzó el carne y murió por mí y ya lo bauticé vamos al libro de Hechos capítulo 2 versículo 38, vamos a basar el mensaje en este versículo voy a platicar un mensaje textual, es donde se toma el mensaje del mismo versículo la palabra se lee en el nombre de Jesucristo y dice de la siguiente manera, Hechos 2.38 nuevamente gracias al pastor por la invitación, pero les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que dice, para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo vamos a, ore conmigo en este día, ore por este ciervo inútil y ore por las personas que van a escuchar este mensaje oh Señor nos acercamos al doctor de gracia Señor confiadamente no por nuestras justicias ni por nuestras obras, porque sabemos que tú Señor nos has comprado a precio de sangre en esta tarde te pido que uses a tu siervo Señor para que exponga la palabra con unción, poder Señor con humildad Señor, con amor, abre nuestros oídos y permítenos escuchar esta palabra y recibirla nos acercamos a ti Señor con unción sencilla y humilde, háblanos en este día en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo cuando mi mamá enfermó gravemente de cáncer yo le dije al pastor que estaba, que era mi pastor en ese momento y a los líderes de la iglesia a los diáconos, a los ancianos, vamos y oremos por ella, pero presentele el plan de salvación porque yo ya le he hablado, pero dice la Biblia que un profeta no tiene gloria entre su pueblo y en su casa aunque miren el cambio que Dios ha hecho, hay un impedimento puede predicar usted en una iglesia o en un lugar y las almas se convierten, pero en la casa de uno es difícil porque miran a ese viejo drogadito, entonces yo les decía, presentele el plan de salvación a mi mamá estaba muy grave y fuimos y oraban por ella, gloria a Dios por eso, le daban palabras de consuelo, que bueno le hablaban de amor, pero yo les decía, cuando volvieron a ver, presentele el plan de salvación a mi mamá háblele del bautismo, háblele del plan de salvación y yo miraba que ninguno lo hacía lo más importante es nuestra salvación y frustrado no sabía que hacer, entonces yo le hablaba, pero muy poco me quería escuchar y llegaron otros familiares tibitarios, le dijeron, levanta la manita, ya eres salvo y ella aceptó eso el problema de hoy en día es que todos buscan tener la mejor casa la cuenta bancaria más llena de dinero, el mejor traje, el mejor vestido, el mejor carro pero la vida dice que sirve que ganemos toda la riqueza del mundo si perdemos nuestra alma o que recompensa veremos por nuestra alma en Hollywood hace dos años están preocupados porque miran que los hombres famosos, mujeres famosas se están quitando la vida muchos escuchamos del gran chef Anthony Bourdain era un chef que iba por todo el mundo un hombre muy conocido, muy famoso con bastante dinero hombre conocido por todo el mundo, con las mujeres más hermosas de novias ¿y qué es lo que hace este hombre? se quita la vida chronic depression, tenía depresión crónica se quita la vida ese mismo tiempo la diseñadora Kate Spade de bolsas las bolsas más famosas que la cotan los ricos, los artistas también se quita la vida tenían dinero, tenían fama hace poco tiempo una mujer se aventó de un puente de un puente con su hijo porque a ella dice que le faltaba dinero entonces los que tienen dinero se matan y los que no tienen dinero también se matan hay un vacío que el dinero no puede llenar hay un vacío que los deleites del mundo no pueden llenar la salvación del hombre el gozo de su salvación eso no lo podemos adquirir por nada del mundo estos pensamientos predominantes en el mundo el mundano el tradicional y el religioso el mundano dice yo soy bueno se auto justifica la sin duda yo soy bueno yo no mato yo no robo yo no asesino soy un buen padre soy una buena esposa no tomo no fumo voy de trabajo a la casa soy hogareño otro dice en lugar de ser mandilón pero soy bien hogareño dice no hago nada mal se auto justifican a sí mismos pero lo que dice que no es por bocas para que ni nadie se gloree para que nadie se jate no importa lo que usted pueda hacer lo que yo pueda hacer ante Dios nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia yo sé que un mensaje es un mensaje que todos van a brincar y lanzar pero puede saltar su alma yo quiero que el día de mañana cuando alguien me diga presente el plan de salvación a mi mamá me diga lo que usted lo pueda hacer con facilidad y si lo puede hacer que bueno por eso el segundo pensamiento predominante es el que dice yo tengo dinero si yo me muero le dejo un dinero ahí guardado al cura al padrecito o mi papá le ha dado un dinero van a hacer un ritual una misa y me van a sacar del purgatorio y me llevan con San Pedro una misa un ritual con dinero pero la vida dice que nuestra salvación no fue con oro ni plata cosas corruptibles sino con la sangre con dinero sin manchas y con la miración no por dinero no con sangre ni colores sino con la sangre de Jesucristo no con oro ni con plata sino con la sangre hermanos de un cordero sin manchas con la sangre de Ramón y el tercer pensamiento el religioso es el predominante el prepotente es el que dice solamente levanta la mano y haré salvo vive como quieres haz lo que quieras tú levanta la mano haz una oración simple y ya eres salvo estos hombres tan famosos con tanto dinero con fama y con el corazón vacío infelices que a veces uno trae 30 dólares en la cartera pero alabando y glorificando al Señor porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados sabemos que tenemos un Padre que nos ama y que nos sustenta dice la vida que tenemos abrigos y usted no cuando estemos contentos alegres nuestro gozo no proviene de nuestros nuestros bienes nuestro gozo proviene hermanos de saber que somos hijos del Rey que nuestros pecados son quitados y veamos aquí y dice pero le digo arrepentidos entonces cuando usted vaya a preguntarle el Padre Salud el primer paso es arrepentidos pero por qué de eso yo no voy a arrepentir si yo soy bueno yo no hago mal a nadie siempre se encuentra esa autojustificación del hombre de la mujer pero Romanos 3 3.23 dice por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios no es un mensaje grande teólogo es un mensaje simple y sencillo por cuanto todos pecaron y estamos destituidos destituidos de la gloria de Dios dice ciertamente no hay hombre justo que todo el tiempo haga bien y nunca peque no hay uno ni siquiera uno alguien dijo señor por qué sufren los buenos por qué sufren los buenos y el señor dice enseña no me pediré no hay ninguno oh buen maestro queremos hacer para heredar la vida eterna y el señor le dice por qué no hay más bueno ninguno hay bueno sino solamente uno Dios Dios es el único bueno ya leí todos que hemos tenido categoría de faltos entonces tenemos que reconocer que hemos fallado arrepentidos reconozco que he pecado señor reconozco que he hecho mal reconozco que el bueno bueno está en mí tiene que arrepentirse pero le dijo arrepentidos arrepiéntanse primer paso se arrepiente uno confesar y declarar que solamente él es bueno only he is only he is only he is holy todos nosotros amados nadie se puede justificar por sí mismo solamente Dios es bueno entonces tenemos que arrepentir es lo más difícil reconocer porque a veces la altivez la soberbia en nuestra posición en nuestro trabajo en nuestra economía sentimos nos sentimos superiores pero solamente hay un solo superior solamente hay un solo grande somos polvos hermanos somos parasecas y a él quien al ritmo no le gusta escuchar eso pero manténgase humilde como parasecas entonces nos arrepentimos reconocemos que hemos hecho el mal señor yo me arrepiento reconozco que ha habido una vida recesión y el segundo paso dice arrepentir pero le dijo arrepentíos y bautícese entonces normalmente hay que levantar la manita y hacer salvo no dice arrepentíos y bautícese vamos a marcos 16 16 todos por favor alabazos al señor jesucristo para marcos 16 16 que buenos el título del mensaje es yo quiero ser salvo creo que creo que nadie en su juicio cabal en su juicio de Dios quiere perderse en ese fuego en ese lugar de tormento san marcos 16 16 dice el que creyere porque hay que creer hay que confesar que jesucristo es el señor por eso que si confesar es que jesucristo será salvo porque por el corazón se cree pero con la boca se confiesa para salvación entonces aquí dice el que creyere creemos nos arrepentimos el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere ya será condenado entonces de nada sirve que una persona sea bautizada si no cree si no se arrepiente no saco por emoción es un paso de fe mi amado hermano es un opción es obediencia que debemos que hacer entendemos que hemos crucificado al Dios manifestado en carne al Cristo al Mesías malones hermanos entendemos el escrito está rarruyendo que debemos que hacer al feitíos y bautícese pero un judío no se tiene que bautizar los que se bautizaban eran los prosolitos los que se querían convertir en judíos cuando él dice bautícesen tenían que tomar una forma de humillación de sumisión vamos para atrás todos para hechos capítulo 2 versículo 38 entonces nos arrepentimos y nos bautizamos arrepentidos y bautizados que nosotros dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo así dice para que diga alguien dijo medio por ahí porque ese es un es un mandamiento es el gran mandamiento pero la mayoría de veces lo hacen como repetición repiten eso pero es un mandamiento pero aquí está el cumplimiento arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo porque en el nombre de Jesucristo porque Jesucristo es el Padre y el Señor del Hijo porque Jesucristo es el Hijo Lucas capítulo 35 porque Jesucristo es el Espíritu Santo 2 Corintios 3.17 Manu Cornelio la otra vez que yo aquí ya dijo eso a mi no me es molesto repetido de las mismas cosas para vosotros dijo Pablo es seguro arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo porque en el nombre de Jesucristo porque Hechos 4.12 lo dejo muy claro porque ningún otro es salvación porque no hay otro nombre para los hombres en el cual podemos ser salvos el ángel de Dios llamará a su nombre Jesús Mateo 1.21 porque se va al pueblo de sus pecados y si te quedas una él es Emanuel Mateo 1.3 dice es Emanuel que tenemos Dios es Dios con nosotros entonces vamos a ser bautizados en el nombre de Jesucristo porque es el nombre revelado del Padre es el nombre que es sobre todo nombre se arrepiente uno se bautiza en el nombre de Jesucristo alguien dijo en una ocasión cuando uno tiene debates usted puede ver en mi Youtube hay debates que tengo cotidianitarios en vivo y dice ese bautismo solamente es para los judíos entonces los judíos se bautizaban en el nombre de Jesucristo pero los jultiles los bautizamos como manda Mateo en otras palabras Mateo era cotidianitario y Pedro era de nombre no señor dice que estaban todos juntos valores hermanos que haremos dice Pedro se equivocó dice que usted ha escuchado esto si predica doctrina se ha escuchado esto es que Pedro se equivocó como va a estar equivocado si Pedro estaba llenando del Espíritu Santo había era el inicio el comienzo de la iglesia el nacimiento hablamos de esto otra vez que tuve aquí era el inicio el nacimiento estaba recibiendo al Espíritu Santo el poder la verdad recibiré la verdad y la verdad los harán libres pero aquí te doy las llaves del cielo lo que está desde aquí se la ha aceptado allá lo que está desde allá se la ha aceptado aquí y Pedro que era el encargado era el pastor Pedro apacenta mis ovejas él dice arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo y Mateo estaba allí Bartolo estaba allí Simón estaba allí Juan estaba allí Tomás estaba allí le dijeron te equivocaste Pedro así mismo lo dijo Mateo no lo dijo correcto él dijo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo por eso los judíos se bautizaron en el nombre de Jesucristo en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 los samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesucristo Hechos capítulo 8 versículo 16 esto es vida palabra viva y eficaz la casa de Cornelio el de Romano Gentil de la compañía de la compañía de la compañía vamos para allá todos vamos para Hechos capítulo 10 estamos hablando del plan de salvación en este día predíquenle si yo predíquenle mi madre enséñenle predíquenle yo sé que usted sabe de esto pero ninguno lo hizo Hechos capítulo 10 y vamos a leer desde el 43 primero quiero que todos lo tengamos hecho este capítulo 10 versículo 43 desde el antestimonio todos los profetas entonces todo lo que lo que he escrito desde el antestimonio todos los profetas que todos los que creyeran que me creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre o quizá en el nombre de Jesucristo todos los que creyeran en él creemos en él nos hemos arrepentido hemos confesado que él es el Señor lo hemos creído con el corazón lo hemos confesado hemos sido bautizados su nombre ha sido invocado recibirán perdón de pecados por su nombre aplicamos ahí mismo al Hechos 10 47 estaban oyendo el discurso y se empezaron a hablar en lengua el Señor en el Espíritu Santo esa es la evidencia de verdad del Espíritu Santo se hablaba en lenguas pero en el versículo 47 dice entonces Pedro es una pregunta para que si quedaran dudas puede acaso impedir el agua ciertamente se está hablando del bautismo aquí en agua puede uno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros versículo 48 y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo otra vez aquí está la acrobación arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo ellos creyeron creyeron escucharon el mensaje usted predica hermano y usted le dice pastor parece que no nunca no pasó nada pero la palabra del Señor nunca regresa vacía somos nosotros es el Espíritu Santo pasan unos días unos años que Dios hace un escucho el mensaje y dice si yo entiendo me arrepiento bautícenme en el nombre de Jesucristo y ellos van a la Biblia y están escuchando el mensaje y están siguiendo con la Biblia están viendo que los judíos se bautizaron en el nombre de Jesucristo los samaritanos se bautizaron en el nombre de Jesucristo los gentiles se bautizaron en el nombre de Jesucristo y alguien dijo pero tengo miedo de bautizar otra vez porque yo ya fui bautizado del nombre del Padre del Hijo del Santo y si me lo digo otra vez es pecado no es pecado hermano Dios ya tiene todo ya tiene todo preparado en el libro de Hechos capítulo 19 versículo 5 se encuentra el apóstol Pablo en Hechos 19 5 y les pregunta recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron y Dios dice ni siquiera sabíamos que hay en el Espíritu Santo que es eso y esa es la pregunta el apóstol Pablo a los discípulos de Juan en que pues fueron bautizados y ellos contestan en el bautismo de Juan de arrepentimiento y Pablo les dice este bautizaba en agua y decía que el que venía atrás de él era más poderoso que iba a bautizar con fuego en su espíritu y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo otra vez ya fueron subpunyados ya fueron los metieron en el agua pero no pasó nada porque era una petición pero yo los voy a meter y los voy a bautizar en el nombre de Jesucristo dice que poniendo las manos recibieron el Espíritu Santo entonces ya estamos bautizados se bautizaron otra vez no es pecado bautizarse otra vez cuantos tenemos un alabanza para el Señor Jesucristo es que Pablo pregunta mucho sobre como versículos que parece que hablan como de más una persona saludos al Padre y al Hijo parece ser como que es un lenguaje intimitario no es un lenguaje intimitario él era estrictamente moniteísta que hay en un solo Dios y el mismo apóstol Pablo a la niña le dice porque tú no tienes levántate lava tus pecados invocando su nombre levántate Pablo levántate Saulo de Tarsos era su nombre hebreo y su nombre romano era Pablo entonces todos le tenían miedo a Saulo de Tarsos porque asolaba la iglesia la golpeaba entonces se le empezó a usar su nombre romano Pablo le dice Pablo yo te bautizo en el nombre de Jesucristo porque te detienes levántate levántate lava tus pecados pero no con jabón no con isopo lava tus pecados invocando su nombre ¿cómo invocando? invocándolo en las aguas y poder invocar el nombre del Señor será salvo no braseña deos el nombre que fue invocado sobre nosotros así dice en el libro de Santiago o de Judas si no me equivoco invoca su nombre en las aguas entonces arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo porque no hay otro nombre y aquí está lo importante para el perdón de pecados mis amados hermanos ciertamente este bautismo si es para el perdón de pecados arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados cuando se apaga del pecado muerte hermano pastor el saber que nuestros pecados están siendo perdonados quita todo eso que el diablo puso en nuestras vidas en el pasado esos errores esas cosas horríficas que hicimos en el mundo esas malas vidas que vivimos el saber que el Señor los ha perdonado los ha justificado hace con él porque hay un solo Dios y un solo mediador Jesucristo hombre el saber que nuestros pecados han sido perdonados hasta acá nos da la esperanza nos da vida nos da gozo el salmita dice regresen el gozo de tu salvación por eso esos hombres ricos se matan por eso hay personas pobres dependidas se matan porque no tienen el gozo de su salvación pero diga lo que usted quiera en la radio donde sea nadie le va a decir nada no hay ningún problema pero prediquele esto y se levantan contra usted lo van a aborrecer en Jesús solo en huerfanito porque era el sol porque podemos hablar de cualquier tema hablamos de la alabanza todos están contentos con el mismo problema hablamos de sanidad todos están contentos hablamos de prosperidad todos están contentos pero cuando hablamos del nombre de Jesucristo cuando hablamos de la salvación cuando hablamos de lo que en verdad importa se levanta el espíritu del enemigo de la carne del pecado porque el Señor no quiere soltar las almas bendito su nombre un hombre que llegó a la iglesia de México y llegó a la iglesia del nombre y le gusta la alabanza como los pentecostales gritan y danzan porque no somos bautistas somos pentecostales amén alabamos con libertad hay libertad aquí para la verdad Señor Jesucristo hay libertad en este lugar para la verdad Jesucristo somos bautistas nos somos reservados y damos gloria a Dios damos aleluya damos un riquito damos una bautista somos pentecostales del mafe llegó a un hombre reservado de iglesia y le dice a su pastor he encontrado un versículo que dice que el bautismo nos salva porque si le van a decir el bautismo nos salva y el pastor wow que gran encuentro hermanito yo tengo 20 años de pastor y no había visto esto y el hombre bien contento se lo voy a ver el pastor y el pastor le está hablando por tenéfalo y dice primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 vamos para allá todos primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 oh que buenos Dios aleluya he encontrado un versículo que dice el pastor que el bautismo nos salva tuve que hablar hasta México para que mi pastor le llame a enseñar esto no importa yo ya estoy bautizado en el nombre del Padre del Espíritu Santo si me voy a quedar el bautismo nos salva como quiera entonces el pastor dice le llame el versículo hermanito y contento bien emocionado y dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva y el pastor hermanito yo ya estoy más viejo que usted y este es un joven díganlo otra vez más despacito y el dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva y el pastor dice leámoslo palabra por palabra porque yo ya estoy viejo entonces el hombre se pone a leer y dice el bautismo que corresponde a esto ahora y el hombre se queda callado dice el santo Jesús y el pastor ya sabía y estaba esperando y él dice pastor dice nos nos salva no dice no nos nos salva no quitando las inmunidades de la carne sino como una buena aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo porque con él somos juntamente sepultados puestos en esa tumba crucificados con él puestos en ese hoy en esa cueva pero con él cuando él resucita nosotros también cuando salimos de las aguas estamos siendo reslutados de vida de muerte a vida naciendo de muerte naciendo de muerte agua el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva tiene que tener que quitar la S y hace una gran diferencia nos salva de un hombre que se llamaba Franklin que él nos visitaba a la iglesia muchas veces nos visitaba y había convidios y comíamos pescado pescado asado y le hablábamos de plan de salvación y nos gozábamos con él era un hombre joven muy guapo muy activo deportista y le hablábamos de salvación y él decía mañana 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 todavía no estoy listo tengo unas cosas que tengo que prepararme desempujarme cosas que tengo que cambiar en mi vida los cambios mañana mañana decía él y estamos nadando en un lago hermano le dio un calambre un ataque y se ahogó y estamos tan cerca de la salvación y habiendo entrado por la iglesia por la puerta y habiendo tenido comunión con los santos del señor a veces nos dimos de que esté con nosotros no el que viene de afuera debe estar privilegiado de estar con el pueblo lavado y del niño con la sangre de Jesucristo está bendecido de estar aquí está bendecido de estar aquí por equipar los santos los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo están tan cerquitas de la salvación y perderse ya estaba ya la habíamos amabilizado ya la habíamos hablado y él decía mañana mañana el día de mañana no tenemos seguro no tenemos comprado mañana mañana el sábado el domingo bautízate francés bautízate mañana el hombre se juzgó sin el perdón de pecados mi madre murió sin el perdón de pecados y yo me dije entre mí ¿por qué no fuiste más agresivo con ella? ¿por qué no le hablaste más duro? por eso les hablo hermanos les digo si hay alguien que no ha sido bautizado en Jesucristo no pierda tiempo usted que está matando por las redes sociales que me están escuchando este video en mi página de Facebook no pierda más tiempo el mandato fue a ser discípulo de todas las mujeres bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo digo amen a este por eso es un mandato el cumplimiento está en el 838 en el mismo arrepentidos porque todos hemos pecado todos hemos fallado y estamos instituidos de la ley de Dios arrepentidos y bautizados ¿por qué? porque el que que lleve y quede bautizado será salvo en el nombre de Jesucristo ¿por qué? porque en el nombre de todos los hombres en el cuerpo de los exámenes ¿para qué? para el perdón y pecados porque la palabra del pecado es muerte para la libertad de Dios es vida eterna de Cristo Señor Jesús Señor nuestro en la verdad de Dios para un tal matar instruir pero ya viene para darnos vida y tiene la abundancia no pleitee con la Biblia no pleitee con su pastor no pleitee con su padre bautícese para el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo no le importa puedo escuchar esta verdad de cien veces y siempre me toca resina con mi corazón la mujer que yo más amaba la mujer que yo más amaba la que me dio a luz no se la pude levantar de las garras al diablo y no hubo nadie que pudiera presentar este mensaje a ella tan sencillo tan claro que bueno es Dios alabazas a Jesucristo gloria a Dios dice bendíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y decidiréis el don del Espíritu Santo yo puedo fallar el pastor le puede fallar todos vamos a fallar algunos otros pero si Dios dice algo él lo cumple y le está diciendo que si se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados usted puede recibir el don del Espíritu Santo para aquellos que quieran recibir el don del Espíritu Santo para porque recibiréis poder amén gloria a Dios para predicar mejor ok para testificar mejor sí para hacer testimonio vivo sí para los enfermos y sean salvos sí también que bueno sean salvos pero bueno es la razón principal de querer recibir el nuevo nacimiento el sello del Espíritu Santo nacer del Espíritu vamos para San Juan capítulo 3 versículo 5 ya voy a terminar San Juan 3 5 esto es importante San Juan capítulo 3 versículo 5 respondiendo Jesús San Juan 3 versículo 5 de cierto de cierto te digo que el que no naciera de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios entonces hay que nacer de agua es cuando el pastor lo mete a la tina y lo sumerge es un nacer de agua lo mete adentro y usted llega a ser de muerte a vida ese es el nacimiento en agua es being born of water dice que es un nacer de agua y del Espíritu alguien dijo como yo he recibido el Espíritu Santo no voy a tocar mucho de esto no te lo ha pasado pero hoy no pero alguien dijo yo le pregunté usted ha recibido el Espíritu Santo dice sí porque todo te pone sonriendo y vamos chislando eso no es recibir el Espíritu Santo a veces estamos en pruebas duras llorando pero hablando lenguas aleluya entonces la vivencia esencial para recibir el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas es decir el nacimiento alguien dijo yo tengo el centro porque yo corro yo danzo yo también corro yo también danzo pero eso no es recibir el Espíritu Santo porque yo lloro eso no es recibir el Espíritu Santo es gozo pero eso no es recibir el Espíritu Santo el recibir el Espíritu Santo la evidencia es en hablar en otras lenguas si usted no ha nacido del Espíritu Santo no ha nacido si no ha sido sellado pero si dice aquí hay una promesa arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y dice y recibiréis en un recibe en un recibe y recibiréis hermano y recibiréis hermana y recibiréis el don del Espíritu Santo Dios posee para que mienta mi hijo de hombre para que se despierta Él dice lo vas a recibir lo vas a recibir ¿cuándo? no muy tarde dentro de poco tiempo recibirán el Espíritu Santo Aleluya Jesucristo dice la Biblia más los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré aquellos hombres estaban en la cruz te van a decir a alguien y uno de ellos fue salvo y Él no se bautizó pero entendamos que conforme a la ley el Señor dice que no quiere la muerte desde el pecador solamente bastaba arrepentirse del mal del pecado y alcanzaba una salvación y si una persona vivía una vida justa pero en el final pecaba se perdía entonces en ese tiempo solamente era por eso digo el bautismo del estupimiento solamente era arrepentirse pero ahora hay un nuevo pacto hay una pisada dice que Él fue bautizado Jesucristo mismo fue bautizado ¿por qué? si Él no tenía pecado pero lo hizo como ejemplo para nosotros para que siguiéramos sus pisadas porque yo me voy a bautizar si yo tengo bastante dinero si yo soy tal persona Jesucristo mismo tal vez se bautizó deja Juan este es el cumplir toda la ley tú vienes a mí para ser bautizado yo no tengo que ser bautizado por ti deja hazlo porque en un tiempo futuro van a haber personas que van a ser un poquito activas con poder prepotentes y van a decir yo tengo que bautizarme solamente va a estar en el bienvenido el pastor no señor arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo póngase de pie por favor vamos a leer un versículo más acompáñenme para ir en el apocalipsis y usted que está viendo por las redes sociales que va a estar escuchando esta predicación no tiene nada más tiempo hoy es el día de salvación hoy hoy en este momento hoy es el día de salvación apocalipsis capítulo 20 book of revelation chapter 20 el título del mensaje es yo quiero ser salvo vemos muchas personas que se quitan la vida aparentemente tienen todo pero no tienen nada porque se están quitando la vida apocalipsis 20 12 vemos que apocalipsis se defiende la vida también lo traes apocalipsis 20 capítulo 12 dice y vivos muertos mire esto grandes y pequeños de pie ante quien ante Dios y los libros fueron que abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de que de la vida y fueron soltados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras versículo 13 y el mar entrego los muertos que había en él porque hay unos que se han ahogado allá en el mar pero el mar los va a entregar y el muerte y la muerte y la muerte y la muerte y la muerte se entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras versículo 14 y la muerte y la muerte y la muerte fueron lanzados en el agua de fuego que se dijo muerte yo seré tu muerte esta es la segunda esta es la muerte segunda entonces vamos a morir esta carne se va a morir pero tenemos unas almas la primera muerte este cuerpo solamente es algo movible lo que encuentra lo que está adentro es el alma debemos vivir en santidad también escritos pero esta muerte el señor dijo temer a quien puede matarlo sin hacer una muerte no temer a quien puede dañar la carne porque si morimos pero morimos en Cristo en el tenemos la vida eterna versículo 15 y el que no se haya escrito escuchen bien y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego mi amado mi amado mi amado amigo que vas a estar viendo esta mensaje si hay alguien aquí que no se ha ido a bautizar lo que es Cristo si tu nombre no está escrito en el libro de la vida no puedes alcanzar salvación si tu nombre no está escrito en el libro de la vida dice que van a ser lanzados en el lago de fuego para escribir otros nombres en el libro de la vida me gustaba cuando dirigía al joven porque decía eso él decía mi nombre está escrito en el libro de la vida él está seguro de su Dios él está seguro no está que si a lo mejor si a lo mejor no no yo iba a recibir perdón de pecados por su nombre si tu nombre no está escrito en el libro de la vida dice que van a ser lanzado en el lago de fuego como escribo mi nombre en el libro de la vida la respuesta es la misma arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida y juntamente vamos a estar todos allá en la eternidad en el cielo alabando a Dios momentáneamente sufrimos tenemos aflicciones pasamos por pruebas duras desiertos de lágrimas tormentas el viento es contrario pero esto es un momentario es temporal pastor vale la pena servir a Cristo porque la gloria de mi idea va a ser eternamente y para siempre toda la eternidad con el Padre de los cielos toda la eternidad con Jesucristo allá nos morones celestiales en la calle del mar de cristal pero para llegar allá tenemos que escribir nuestros nombres que están escritos en el libro de la vida hago la invitación en este día ¿vale?